Me falta terreno, me falta tiempo, me falta tu voz Y alguna vez suelo a lo inservible dar valor Pero si no amo, envejezco, si no hay belleza ni verdad Parezco un prisionero, accidentado y visceral Por el desierto, en donde nunca sabré cuándo va A comer los cangrejos de la libertad Vaya misterio intocable, quién soy yo dentro de un cristal Hay una diferencia entre no hacer nada y esperar Abrir Abrir, sácame de aquí Soy un paseante de la vida y elegir andar entre las ramas Abrir, sácame de aquí Abrir, mientras me sorprenda y pueda sonreír Abrir, batiré mis alas A ver cómo hacemos para parar el fuego Entrego minolas y te veo La razón es un avíspero En donde querrás entrar Siguiendo alguna idea Vestida de mujer Fatal A ver cómo hacer para ser un cristal Abrir, abiré mis alas Abrir, sácame de aquí Abrir, sácame de aquí Está empwurfido, Поэтому en el 않아요 So одного Soy un paseante de la vida y elegir andar entre las ramas Abre, sácame de aquí Mientras me sorprenda Y pueda sonreír Batiré mis alas Subir es cuestión de fuerza Bajar es de equilibrio Y todo está lleno de cable Yo no creo que estés loca Creo que estás aburrida Ten confianza Viridiana Ayúdame, fai ayuda Ayúdame, ayúdame 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 Sácame de aquí Soy un paseante de la vida Y elegí andar entre las ramas Abrir, sácame de aquí Mientras me sorprenda Y pueda sonreír Batiré mis alas Abrir, sácame de aquí Mientras me sorprenda Mientras me sorprenda